Hola, baratuleros, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos con la información del mundo del espectáculo. Me da muchísimo gusto poderte recibir, iniciar la semana contigo. Y bueno, vamos a iniciar porque Televisión Azteca podría implementar la misma estrategia que a Televisa le ha funcionado en los últimos meses, sobre todo en 2019. Les funcionó muchísimo repetir la telenovela de Amores Verdaderos. Amores Verdaderos se convirtió en un fenómeno importante porque resulta que cuando la gente está viendo una repetición, pues regularmente no somos la mayoría, sobre todo porque esa historia ya pasó y en su momento tuvo su público y no a todos nos gusta repetir telenovelas. Pero en el caso de Amores Verdaderos no sucedió, se convirtió en un exitazo la repetición. Luego también, por ejemplo, las telenovelas telenovelas del canal de telenovelas, aquellos clásicos, han realmente sido un éxito brutal. El otro día estaban dando las audiencias del canal de telenovelas y son más de 32 millones de televidentes en el mundo. ¿Ustedes se imaginan? Pues eso es verdaderamente tremendo. Estamos hablando de un éxito a nivel internacional de las telenovelas clásicas. Así que viendo todos estos resultados en Azteca, todo parece indicar, dijeron, ¿y por qué nosotros no? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no también repetimos nuestros propios clásicos? Que aunque no son muchísimos y no vamos a tener así como que de mucho material, pues vamos a tener algunas que pueden llegar a funcionar. Es por eso que ahora se comenta que podrían repetir Mirada de Mujer, la de 1997 con Angélica Aragón, y podrían repetir Catalina y Sebastián. Sí, faraduleros, al parecer Silvia Navarro regresaría de manera involuntaria a la pantalla de TV Azteca. Según lo que se comenta dentro de la televisora, los rumores apuntan de que serían telenovelas transmitidas por el Canal 7, no por el Canal 1. Bueno, para los que no sepan, o que son muy millennials, ¿de qué trataban estas dos historias? Las dos fueron importantes, pero la más, por supuesto, Mirada de Mujer, no hay comparación. Mirada de Mujer hablaba de una mujer justamente que era interpretada por Angélica Aragón, de una mujer que estaba cansada, de alguna manera, de tener un matrimonio con muchos problemas. Pero aún así ella no se divorciaba, sino que su marido le pone el cuerno con una mujer mucho más joven y decide abandonarla. En el proceso del duelo de que la abandona, ella conoce a un hombre más joven, que era un personaje interpretado por Aritech. Se enamora de ese hombre más joven a pesar de que sus hijos, su mamá, sus amigas, sus conocidas están en contra de que esta relación realmente cobre vida y cobre fuerza. Aún así, María Inés se arriesga. Esto en 1997 fue un escándalo. Hace más de 22 años esto provocó que todo mundo quisiera hablar de esa telenovela, que a donde ibas te decían, oye, ¿estás viendo Mirada de Mujer? Por eso se convirtió en un éxito que hasta la fecha no hay telenovela de Azteca que logre rebasarla. Bueno, por otra parte, dos años después, se hace Catalina y Sebastián, en un tono de comedia, pero en un tono como más parecido a lo que decían en Televisa, protagonizada esta historia por Silvia Navarro y por Sergio Basáñez. La telenovela estaba bien hecha, hay que decir las cosas tal cual son. Estaba bien hecha, tenían personajes bien construidos, los protagonistas llamaban muchísimo la atención y esta historia funcionó también, pero no convirtiéndose en un exitazo como lo fue, por supuesto, Mirada de Mujer. Ahora estas dos telenovelas de antaño de Azteca, cuando tenían mucho éxito con la ficción, podrían regresar en este 2020. Por supuesto, como les digo, por esta estrategia de competirle a Televisa, pues con los clásicos. ¿Lo lograrán? ¿Tú qué opinas? Deja tu comentario, suscríbete a este canal, sígueme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. Nos vemos el día de mañana para seguir platicando del entretenimiento y recuerda que hoy, en punto de las 2 de la tarde, transmisión en vivo y en directo para ti. Pero hey, no, 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 no te desconectes. A continuación puedes ver dos de nuestros videos. Aquí en la pantalla te los vamos a dejar para que tú le des clic y simplemente vayas y veas mucho más contenido. Recuerda que este es el canal de información familiar de espectáculos de YouTube. Hasta la próxima.